Porque somos para ti más románticos que ayer, los dueños de la cumbia Porque es que no quisiera sentir esa ilusión, porque podría conocer un gravedor Porque tú eres tu vida para mí, pero yo no puedo controlar el corazón Y apenas que te vio, de ti se enamoró, y a cada instante me pregunta por ti Acepta por favor salir conmigo, así sea solamente para hablarte como amigo Y pueda conocer un poco más de las razones que me hacen dedicar ese montón de canciones Que quita que haya aquí una llamita, de querer vivir una experiencia distinta ¿Qué tal si te despiertes esas maripositas? Por favor hacerte a mí una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal que estás viviendo la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Y desde la región del río río, somos para ti mi amor, los dueños de la cumbia, 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 cumbia Para ti chiquitita, con sentimiento ¿Qué tal que un día grites con orgullo? Que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste sentir algo tan puro Cada vez que conterno por esa poquita te voy a ser No creas que dejaré de enamorarte No pedí de otra forma un día Tú vas a mirarme Y te pido por lo que tú más quieres en la vida Que por favor vas a hacer Que es una cena grandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haya hecho una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te quince los labios de esa brisa? ¿Qué tal que tú te acuerdas de esa brisa mía? Y no te provoquen otros labios en la vida Te estaré esperando mi amor Siempre estaré en tu corazón Los dueños de la cumbia Cumbia, cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Gracias.